Pa' que la vida se despeje y la mente se distraiga Pa' que la angustia no sea tan larga Pa' que la angustia sácalo y entonces baila Pa' lo mejor de lo mejor disfrutan de lo que haya Pa' se comenta en todo el cinqui y por lo tanto te diré Que baila, baila, se pasa rico y tienen tremendo train Así que acércate, no tengas miedo, ahí la pasa bien Seguí bailando, tú te quedarás Si no, pregúntale a Miguel Tintinti Pa' que la vida se despeje y la mente se distraiga Pa' que la angustia no sea tan larga Lo que te molesta, sácalo y entonces baila Con lo mejor de lo mejor disfrutan de lo que haya Pa' que la vida se despeje y la mente se distraiga Pa' que la angustia no sea tan larga Pa' que la angustia no sea tan larga Pa' que la angustia no sea tan larga Bueno mira, te voy a decir como es que se hace Los animales en esto, sabes que me pongo en fase, oíste Baila con Miguel, bailalo en Helsinki Baila y baila bien que nosotros hacemos un brindis Baila con Miguel, bailalo en Helsinki Baila y baila bien que nosotros hacemos un brindis Baila y baila bien que nosotros hacemos un brindis Baila y baila bien que nosotros hacemos un brindis Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis Mira como dice mi cobrón Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis Oye, Raciel, Mr. Rubén Tú sabes, andamos sin precedentes Tú sabes, ya nos tenemos preocupados Nos cantamos en la nieve, pero caliente, yo digo Y como chingan-chan, y como chingan-chan Con baila, baila mi gente, esto es una onda diferente Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis Ya todo el mundo sabe que me gusta este sorte Si te va a formar, que te forme Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis Baila y baila bien, que nosotros hacemos un rindis ¡Vamos!